Hola amigos, hoy venimos a ver el rayo, el nuevo mod, el Beast Lining, Beast Lining, como la canción de Gris El Beast Lining, este, mira, mira, aquí con la muerte esta que tiene, con la guadaña y fast, Beast Lining Vamos a verlo, ha venido el nuevo pase, en el pase de octubre y lo vamos a ver en diversos mapas para que veáis Porque está super chetado en este, el pase este de octubre ha venido aquí, el último nivel, como siempre Vamos a verlo en varios mapas para que veáis lo chetado que está, empezamos aquí en LaserDash Es más bueno que ningún emote más Sí, yo creo que sí, vamos a verlo aquí, es un boseador que hay ahí, el azulito este y negro A ver lo que se haga es super lacer Mira, 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 ahora va mi lacer, ahí está, explota, y mira el boseador, como sale, Pabluco creo que se llama, o algo así Pabluquín, mira, está Pabluquín y Messi también, pero no sé si es Messi el nuestro Vamos ahí quemado, vamos a ver aquí, aquí el granjero, este el Amix, este el Red Bat Mira, 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 fíjate, el blanco y azul, el Red Bat, ese que está ahí, Red, Plas Como sale disparado, con la explosión, la explosión, tú diriges el láser y es como 5 bloques hacia adelante más o menos En Plotdash, aquí vamos a ver, ay, la Nukaku, pobrecita, Player no sé qué Mira, saltó ahí al final diciendo, a ver si me salvo, ¿dónde te vas a salvar, Rubitina de mi vida? Mírala, mira, Player Q, C, C, A, V, no sé qué, ahí va, pero qué vuelo, pero qué vuelo es esto, chaval Es que esto es chetao, chetao, chetadísimo, ¿eh? Vamos a ver un poco más aquí en láser, das el Beats Lining Es como si fuese un tornado que le viene a ella Pumba, el pitufo azul, adiós pitufo, ¿lo has visto volar, no, él? Sí, lo he visto volar antes de cámara Sí, vamos a verlo ahora mejor, que es que claro, lo pasamos tan rápido que ni lo vemos Cámara lenta, ahí va, con el coche, adiós También he visto otro que se ha tirado solo Otro se tiró solo porque se estaba un poco chetao también Igual estaba siendo salvadas inútiles Sí, seguro que era eso, vamos a ver aquí, mira este Este también quiere hacer el láser, pero qué pasa, que yo no lo dejé Adiós todos El láser no, el rayo, mira, se llama ese drío Mira, estaba ahí haciendo el rayo y dije yo, venga A que mate, va, cállate, sí Y nosotros pasamos, esto era láser, ahora vamos a ver en otro mapa ¿Sabes qué le dijiste? Cállate, a mí no me importa Mira, mira aquí, bombardment El azul, el amarillo ese que me tiró primero la mía, el bombardment Mira, mira, me tiró primero la mía y ahora toma Firfi, adiós El vagón, el esqueleto dorado, de los esqueletos dorados Mira, mira, esos que están ahí esperando Toma el... El tirrex El tirrex, sí, mira, está ahí esperando como un loco Pero, ¿qué haces ahí? Aquí en bombardment también es súper chetao Porque claro, disparar de lejos Y los que están en las esquinas están muertos Incluso... Mira, mira, esos que están ahí en la esquina Muerto, toma Pero no os quedéis en la esquina que yo desde el medio os mato Bombarment, chetadísimo el rayo Papá, con el rayo se pueden lanzar las bombas Y mira, mira, aquel daño, el pitufo Pitufito, adiós Adiós, pero ¿por qué está ahí esperando? Es que es de aquí del medio los líquidos, el rayo Que se rompe la oreja No, las bombas, ¿por qué no? Y aquí también es súper chetao Mira, el rusower, mira el tirrex Adiós ¿Sabes por qué? Porque aquí en rusower es que vas en el bloque de atrás Mira cómo fue volando Vas en el bloque de atrás y los matas Aquí es súper... Un arma importantísima Antes lanzabas plátanos Pero es que mucho mejor esto que los plátanos Mira al árbitro Porque además el plátano se te puede caer Sí, ¡pum, bam! Este se salvó, creo El plátano solo cae en un sitio Y esto cae en todos los lados O sea, cae casi todo el bloque Es mucho más fuerte, yo creo Bueno, y esto es en el block dash normal Bueno, block dash infinito Aquí vamos a ver cómo es súper cheta Mira, mira, mira A ver qué se me pone ahí delante Se me pone ahí, ¡pum, bam! Un ángel demonio Adiós, que te creo Es que es... Mira, mira, mira ¡Blas! Ahí se ve como es uno, dos... Como cinco bloques por delante Tú vas a ver la distancia Tú marcas la dirección Y se explota, pues eso Una distancia Vamos a ver aquí otra vez Mira, con el bolsador este otra vez El bolsador este negro otra vez Este, mira Este apalestó un poco más cerca Pero como la onda expansiva Lo cogió igual Aunque estaba más cerca De los cinco bloques Y aquí el pitufo Este, ¡toma, Dios, pitufa! ¡Pitufa, que te creó! El rayo invencible ¡Uuuu! Toma para el láser Y vamos a ver más ahora la distancia Para que hagáis así Vamos a pararlo un poco Para ver si... Como la distancia, ¿no? Para que calculéis Mira, por ejemplo, aquí Le paramos Ahí ¡Plas! ¿Visteis? Ese se ha salvado ¿Por qué? Porque no estaba bastante... Estaba en el medio Si estás en el medio Te puedes salvar Mira, ahí calculamos Está más o menos en el medio Ahí lo paramos ¿Ves? Como es uno, tres, cuatro Cinco, seis bloques Cinco, seis bloques Y cinco, seis bloques Es lo que sale el rebotado Y justo, justo Los cinco, seis Acaba en el último Y se libra del láser Míralo, míralo Manguilé Vaya suerte que tuvo Bueno, y vamos a poner Mira ese que me dispara a mí El Zikyu este Pero Zikyu, ¿tú qué te crees que eres? Madre mía Pero, pero ¿Cómo me disparan a mí? Pues toma, mamá, medicina ¡Hala! Toma, medicina Por listo A mí no me disparas tú Mira la medicina ¡Hala! Zikyu Donde las dan, las pagan O las toman ¡Esto, jarabe de golpe! Jarabe de golpe Bueno, para acabar este Que está ahí Betamenca, mira ¡Betamenca! Que te crió Betamenca Será una buena chica Pero se cayó Y da un golpe para él Sí, pero Se fue al láser Y se lo chupó conmigo Bueno, y ¿La corona quién? ¿Se la lleva? Para Noel Para Noel Bueno Nos dais un like Y a seguir Los juegos de Noel Los infinitos Para el siguiente episodio Del nuevo emotivo Mira, con Betamenca Mira, Betamenca Adiós, amigos Adiós, Betamenca ¿Has visto que hay un emotivo de meteorito? Ah, sí Pues un saludo a Betamenca ¿Habá elbeepo? Bueno, va a haber un botón